El agua en la finca San Cayetano proviene de un pozo profundo, se extrae con motobomba hacia unos tanques elevados y por gravedad se va repartiendo por todo el predio. Desde hace varios años, Fernando Villegas, propietario, y Norberto Rúa, administrador, emprendieron una estrategia que les permitiría hacer un uso eficaz y responsable del recurso hídrico para esta ganadería intensiva. Cuando uno no es una persona que vive de la ganadería exclusivamente, se vuelve muy inquieto, tiene que leer, mirar muchos programas. Yo había visto programas de la finca de hoy en varias oportunidades, había visto mucho internet, iba uno cogiendo pequeñas ideas hasta que con Norberto nos pusimos, bueno, démosle forma a esto. Nos ingenuamos la forma de repartir el agua y lo volvimos un proyecto que fuera eficiente y sostenible en el tiempo. Así crearon este sistema de bebederos movibles que se van desplazando según como vaya avanzando el pastoreo rotacional de los animales. Cuando se inició el proyecto, las mangueras principales iban enterradas en paralelo con el cerco vivo. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que las raíces de los árboles comenzaron a entorcharlas y dañarlas. Por eso hoy recomiendan ubicarlas al menos a seis metros de los árboles. La manguera del bebedero de chupo, la que va conectada al chupo que va en la superficie, tiene 30 metros, nos da 30 metros para conectarla de un lado al otro, para manejarla de un potrero, de una rotación al otro potrero desde la misma rotación. Nos da para hacer un compás con ella de buena amplitud para pasar de nuevo al otro chupo y seguir haciendo el mismo manejo. Que uno llega y entierra, pues pone uno la manguera en el hidrante y la deja usted extendida en el potrero, para que no esté a toda hora enrollando, desenrollando, y no que ya uno la va jalando así lentamente al paso que usted va corriendo el bebedero. Los chupos están ubicados a 30 metros cada uno aproximadamente y se distribuyen en la línea central de la manguera. La manguera central se perfora, se aprieta con unas abrazaderas, de ahí sale el chupo hacia arriba y facilita la conexión con la manguera móvil, que es la que vamos corriendo, llama una manguera en superficie, que es la que vamos corriendo para alimentar el bebedero. En la finca se manejan ocho rotaciones con pastoreo por franjas, por lo que se cuenta con ocho bebederos, uno por rotación. Los bebederos cuentan con un flotador para mantener el control del agua. Diariamente, al final de la tarde, los chupos se desconectan para que el ganado termine de tomarse el agua restante y al día siguiente, al correr la nueva franja para que los animales pastoreen, se puede trasladar fácilmente el bebedero ya vacío. Uno más o menos le tiene ya el cálculo que el ganado a mediodía ya va uno y le quita el chupo para que el ganado se tome toda esa agua durante ya después del mediodía. Ya, por ejemplo, cuando son estos bebederos más pequeños, que son de 200 litros, entonces ya hay uno tipo cuatro de la tarde y ya el otro día amanece un poquito, que ya usted lo puede botar para no botar toda esa cantidad de agua. Tiene que ser algo simple. Yo siempre insisto en eso, que los programas en ganadería, sobre todo en ceba, deben ser simplificados, que se puedan hacer todos los días con facilidad y que se puedan repetir día a día a día, porque es un trabajo de todos los días. La franja para el pastoreo de los animales se corre diariamente y los tanques se corren cada dos días. El sistema de bebederos movibles evita desperdiciar el agua de la finca, usarla de manera ahorrativa y además disminuye el esfuerzo en mano de obra de los operarios en el traslado de los tanques durante todo el ciclo de rotación de potreros.